Senador Presidente, bienvenido señor Secretario ante este Pleno del Senado de la República a este ejercicio para analizar la política interior del segundo año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. México hoy transita en el camino del desarrollo y el progreso, gracias a que hemos sabido ponernos de acuerdo en lo fundamental para impulsar las reformas que están transformando al país. Es así porque contamos con una política interior que concilia y no divide, que dialoga y escucha sin distingo, que incluye y es capaz de convencer a partir de la propuesta y de los argumentos. Una política interior que pone en el centro de su quehacer al ciudadano y a sus derechos. En este Senado no hemos sido ajenos a este gran movimiento. Con responsabilidad y espíritu republicano, hemos sabido remontar inercias y trabajar por el bien del país. Porque el futuro de México no puede frenarse por caprichos ni detenerse por visiones ancladas en el pasado. Así logramos 11 reformas de gran calado, cuya consecución es hoy reconocida en todo el mundo. Es justo mencionar que detrás de su aprobación ha estado el trabajo eficaz de los poderes de la Unión en un marco de concordia y gobernabilidad democrática. Por eso, en el Partido Verde reconocemos la voluntad y apertura que este gobierno ha mostrado para hacer política con todas y con todos. Esta se refleja en los avances en seguridad, derechos humanos, migración, gobernabilidad y protección civil que usted ha presentado precisamente en esta comparecencia. Son fruto del cambio que se ha dado en la relación del gobierno del presidente Peña Nieto con la sociedad y, por supuesto, con este Congreso. La democracia que hoy vivimos da cabida a todas las voces, aquellas que coinciden y aquellas que disienten. Y muestra de ello, de esa pluralidad, es el ejercicio que hoy ocurre en este Senado. Señor Secretario, permítame diferir de las voces que hablan de un silenciamiento. Hemos aquí debatido por muchas horas esas grandes reformas, participando todos aquellos que han deseado participar. La numeralia así lo deja y ha sido testigo y ha quedado asentado en el diario de los debates que aquí a nadie se le ha silenciado. Reconocemos esa capacidad para permitir de que todas las fuerzas aquí representadas se hayan pronunciado a favor y en contra, pero sobre todo hayamos coincidido todos a favor de México. A casi dos años de haber iniciado esta administración, no cabe duda de que México está cambiando gracias a una nueva forma de pensar y gracias a una nueva forma de hacer política. Porque ante la cerrazón de muchos, el gobierno del presidente Peña ha abierto las puertas del diálogo y la construcción de acuerdos, porque donde se veían solo problemas, se han construido oportunidades de encuentro, negociación y búsqueda de soluciones. Porque lo único que nos debe de importar es que gane México y así lo estamos haciendo. Sin embargo, no podemos ser triunfalistas, pues sabemos que aún hay tareas por hacer. Para el Partido Verde es prioritario fortalecer la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la ley para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como reformar el sistema de justicia para los adolescentes. Con pasos firmes, daremos pie a la continuidad de un proyecto con rumbo que ha empezado a hacerse realidad. Compañeras y compañeros, señor Secretario, hemos revisado con atención el segundo informe de gobierno presentado por el Presidente de la República. Su presencia, señor Secretario, en este recinto parlamentario hará que este análisis sea aún más preciso y fructífero. En este caso, observamos con interés que la incidencia delictiva ha tenido una sensible reducción, particularmente en cuanto a los homicidios dolosos reportados y con especial impacto en entidades que anteriormente eran las más lastimadas por la violencia y el crimen organizado, como los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. La reducción en las cifras delictivas está ahí, disponible para quien desee consultarlas. Usted lo sabe, una de las principales demandas de la sociedad es vivir en un México con tranquilidad y con seguridad. En ese sentido, los datos que contiene el informe son alentadores. No obstante, es obligación del Estado mexicano continuar trabajando hasta erradicar la violencia y garantizar las condiciones de seguridad que permitan un desarrollo pleno de nuestro país. En ese sentido, tenemos confianza que con la nueva Gendarmería, México contará con mayores capacidades para proteger a las personas y sus fuentes de ingreso en lugares con altos índices de delincuencia. Estaremos pendientes de su desempeño y, sobre todo, de que su labor beneficie siempre a la sociedad. Por otra parte, sabemos que un México seguro también requiere fortalecer a nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia. Al respecto, celebramos el incremento que nuestra colegisladora ha brindado para financiar la implementación del sistema penal acusatorio en esta legislatura en relación con la anterior. Asimismo, reconocemos el compromiso con la consolidación de una sociedad de derechos, cualidad fundamental de toda democracia. Destaca en este sentido el carácter de política de Estado que han adquirido los derechos humanos mediante la creación de programas especiales a nivel nacional que articulan los esfuerzos de todo el país, así como para prevenir la trata de personas, la violencia contra las mujeres y la discriminación. Nos congratulamos de su existencia. Sabemos que favorecen la materialización de la Reforma Constitucional de 2011 y quedamos atentos a los avances que reporten. De igual manera, reconocemos la importante reducción del 40% en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigidas a las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad. Ello da cuenta de que en este gobierno la seguridad no se antepone a los derechos humanos. Para el grupo parlamentario del Partido Verde, este no es sólo un asunto de números, sino de la vida e integridad de todas y todos los mexicanos. Confiamos en que las medidas que ha puesto en marcha la Secretaría a su cargo sigan ayudando a disminuir las causas que dan origen a las recomendaciones más recientes, como abusos cometidos por policías y trato inadecuado a internos en centros federales de readaptación social. Otro de los temas que como grupo parlamentario nos interesa es el de los resultados que reporta el informe de gobierno en materia migratoria. En el Partido Verde estamos convencidos de que la migración no es un asunto de prohibición, sino de regulación. No se resuelve con fuerza, sino entendiendo sus causas y trabajando en ambos lados de la frontera. La función del Estado es generar el entramado legal e institucional que brinde las condiciones necesarias para una migración segura y ordenada. México siempre ha sido una nación de puertas abiertas que recibe con calidez y solidaridad a quienes ingresan a su territorio. En correspondencia, con esta convicción arraigada en nuestra historia y nuestras costumbres, hoy debemos seguir ampliando y fortaleciendo las políticas y los mecanismos institucionales para proteger al migrante. Sobre todo, es fundamental que, como se está haciendo en este gobierno, se refuerce la coordinación entre autoridades y dependencias para garantizar sus derechos. Porque si bien por décadas México careció de una política especial en la materia, ahora se realizan importantes esfuerzos a través del Programa Especial de Migración, el Programa Somos Mexicanos y la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur. Hoy hay una visión de Estado en la política migratoria del país, cuya prioridad es el respeto a la dignidad humana. No se puede concluir este posicionamiento sin hablar de un tema tan importante como la protección civil. Sabemos del conjunto de desafíos que implican las tareas para prevenir los desastres, así como proteger y auxiliar a la población en caso de contingencias ambientales. Reconocemos el trabajo no sólo de la Secretaría a su cargo, sino de todos los involucrados en el Sistema Nacional de Protección Civil. Como se ha dado muestra en días pasados, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, la coordinación es fundamental para mitigar daños y salvar vidas. Compañeras y compañeros senadores, hemos iniciado un proceso de transformación largamente esperado por nuestra sociedad gracias a los acuerdos alcanzados por esta legislatura. Como nunca antes, la Nación dio cuenta de la voluntad de los legisladores de todas las fuerzas políticas, trabajando juntos en torno a un mismo objetivo, el bien del país. En este marco, señor Secretario, desde el Poder Legislativo estaremos atentos a que la Secretaría de Gobernación siga cumpliendo con las obligaciones que la ley le confiere. Sin duda, México va bien y claro que puede ir mejor, pero eso es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del gobierno, por supuesto, pero también es responsabilidad del Congreso y de la sociedad. Sepan que México cuenta con el compromiso de las senadoras y de los senadores del Partido Verde para seguir trabajando en favor de todas y todos los mexicanos. El presidente de la República, usted como responsable de la política interior y el resto del gabinete cuentan con el decidido compromiso del grupo parlamentario del Partido Verde en este Senado de la República. Reconocemos en el presidente de la República a un hombre, a un político valiente que se atrevió a encabezar el esfuerzo transformador para cambiar el rumbo de la Nación. Por su atención es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.